Hola por vuestra ban Ye, te llamo, te llamo De un pueblo muy, muy, muy lejos De Valencia Va a ser muy difícil No me pareceré mucho a los Simpsons que me he maquillado con un maquillaje que me compré cuando era más morrino Uuuuy Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo A quien tenemos aquí A mi, el pablete es mero Tengo que decir que el vídeo de esta semana iba a ser con Rafa Grabamos el yoga challenge Quedó muy divertido Pero no entiendo por qué se grabó desenfocado Se grabó muy borroso Pero no ha podido ser al final Ha sido destino que quería que viniera yo Y como no quería volver a repetir el mismo vídeo tan seguido Porque no hubiese tenido gracia He planteado un vídeo nuevo, original De palabras valencianas Le hice dos partes y quiero hacer una tercera Pero más original porque va a ser muy increíble Lo que vamos a hacer Voy a darle una clase de valenciano a Pablo Que no tiene ni idea Y la finalidad de esto es que él tiene que llamar al final de todo A un hotel de Valencia Hablando en valenciano para reservar una habitación Para las fallas Pero de verdad tengo que llamar Sí, ¿tú sabes las fallas cuando son? Agosto, por ahí ¡Comenzamos! Antes que nada tengo que decir que hace cosa de medio año o más Le hice una clase por Instagram de valenciano a Pablo Me acuerdo que se rió de mí La gente era más grande Y te dijimos una palabra que era maduisha ¿Tú te acuerdas qué significaba? Yo me acuerdo de la figa Un melocotón ¿No? Un kiwi Una manzana Un pomelo No me acuerdo ¿Qué era maduisha? Maduisha Una fresa Una fresa Y bustia Angustia Eso ya lo he dicho la otra vez Bustia Angustia Bueno, dicho esto, Pablo, tú tienes que saber tres cosas típicas del valenciano para aprender a hablarlo, ¿vale? Y es que las palabras se acortan siempre ¿Todas? Evolución 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 Las C's No ¿Y tú por qué sabes? Evolución Evolución Muy bien Ahora, contaminación Contaminación ¡Woo! Y muy importante también, te falta al principio añadir un chat Che ¿Eso? Y tete Che, tete, todo junto No vale La evolución de mi Pokémon ¿Eso? Che, tete Al acabar la palabra puedes decir nano ¿Todas las frases? Nano, todas Ahora aquí tengo yo unas expresiones que tengo apuntadas que le voy a enseñar Para cuando llame por teléfono le voy a ir señalando para ayudarle Son útiles siempre Para empezar Yeah Yeah Eso le digo yo en el pueblo Para eso Yeah Y es como hola ¿Qué pasa? Eso no es hola Hola, hola Pero se usa mucho ¿Qué pasa? Y para despedirte Au cacao Au cacao ¿Qué significa hasta luego? Sí Mone Dinero No De Mone, ¿no? Sí Vamos Vamos Vámonos Es muy difícil Mone Mone Vale, ¿lo pillas? ¿Sí? Ayer estuvimos hablando, mi madre y yo por teléfono Y él escuchaba mucho como yo decía Y tete y so Tete y so Es que así suena como bonito Pero en verdad no sé qué significa ¿Qué crees? Mamá te quiero ¿Tú crees que yo estoy con mi madre y mamá te quiero, mamá te quiero? Y tete y so Y eso pasó Y todo eso Afer lama Esto es muy importante ¿Qué crees que es? Hacer el amor Afer lama A tomar por culo Eso Esta es muy importante para ti, para tu vida diaria De que la vas a usar mucho Nem aferse una Voy a hacerme una ¿Una qué? Pero a mí ¿qué voy a decir? ¿Es que me parece una vida diaria? Bueno, voy a hacerme una Voy a hacer la cama Como una caña Voy a tomar una cervecita I ames diez que yo enganises Madre de yo enganisas Y la figan fa palmes El chochete me palpita Wow ¿No? ¿Es eso? Se va, che Se va, che He regalado rapidito Eso Se va, che Che que vao ¿Qué pasó? Che que vao qué es? Che cao Del hotel jajajaja el chicao del hotel que bueno también puedes acabar las palabras chic, chiquet aso es masa eso, wow aso es mel de romero mi apellido es romero eso es mel de romero es algo muy bueno en plan canela y la ultima expresión ya, la mare que te va la madre que te pario se va enfadar el hombre y hay gente que dice, no pero es mejor que te cojas la de 1000 euros y tu la mare que te va a ver este en el pare muy bien antes de empezar a la llamada el tiene que meterse en el papel porque si no esta masita horchata money que era dinero a hacer la ma y ha traido lo que Pablo necesitaba una horchata y por supuesto algo muy fallero que tenga esto que de hecho que son dos ensayimadas puestas como si fuese una fallero ay perfecto, vaya a ser de mandragoras ahora oye no voy a escuchar el del hotel practica conmigo cuantos años tienes? no tengo 17, no tengo 27 27 cuanto tiempo llevas en Madrid? yo lleve 5 años y ahora para acabar que es lo que mas te gusta de Madrid? que es lo que mas te agrada de Madrid? a mi lo que mas me agrada de Madrid no se habla si 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 a mi lo que mas me agrade el osol y madrone el os y el madrone todo el rato nano si quieres si es que vamos a hacer la llamada ya? y que mas practica? venga si la ultima que fas en el teu temps libre? que haces? en mi tiempo libre wow esto lo traduce jajajaja yo en mi tiempo libre fum bebe y trabaj cuáles son tus artistas favoritos? quien son estos artistas favoritos? mis artistas favoritos? eso es como en ingles mhm es Cristine Isabel Pantoj Rions Lady Gaga jajajaja vale chicos yo creo que Pablo ya esta preparado para hacer la llamada al hotel ojalá le cojan de practicas si ves que no lo entiendes muy bien di no te escolte ve no te escolte ve es la cobertur jajajaja no te escolte ve es la cobertur me va a colgar hey hey hola hola en qui parles? parler valencià antigo y... parles de valencià antigo y... te llame del pueblo esta tocando el hotel la barra de p*** y soy Miquel en que poco ayudarle? y te llame... de un pueblo muy 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 lejos de valencià si, si si yo eh ¿Para quiénes da te? Ah... me... Eh... ¡Ay! No, no... no os colvé, eis la cobertúr ¡Oye! ¡Sí! ¡Me he escoltado! Oh, mol... mol mal, mol mal, mol mal ¡Sí! ¿Aquí no? ¿Puedes hacer la reserva? ¡No! Mi nombre es Pablo Pablo, Pablo Pablo Si no, si no Pablo Su hotel, eh, hago es mail de romero ¡Paso! no la cobertura perdón no para lo castellano cero poc pocas castellano yo un poco un poco tartamud perdón yo una habitación perles falles en marzo ah muy bien lo tenemos casi todo reservado pero bueno podemos intentar yo sé que hay más días que en ganices pero yo quiero reservar ya pronto dos 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 hay oferta por dos no sí 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 a ver es que les falles amanta 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 de chen y está casi todo reservado nos queda a hacer la mano y que hago yo a hacer la mano a hacer la mano eso sí es muy bueno si a ver me tienen con la me tienen con la figa en fa palmes que te la la figa te fa pan a mi madre de Dios quien persona con tu voz algo es masa 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 eso es 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 masa eso que me parece un poco caro 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 car